El Sarmiento Quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Pensaron que adentro de mi domicilio estaba yo, no estábamos nosotros, estaban mis dos hijos. Los disparos han dirigido hacia nuestras personas, casualmente las balas pasaban por arriba de la cabeza nuestra. Es un sueño que voy a cumplir para mi hijo, tenerle mi techo propio. El Estado va a operar el ferrocarril Sarmiento, que es el que ha tenido en los últimos dos años tres episodios realmente lamentables. Hemos separado a la unidad de gestión operativa y la operación del Sarmiento la vamos a asumir nosotros en plenitud. Sin que esto signifique, por ahora y en la medida que se cumpla con los servicios y con los compromisos, el resto de las líneas. Los vamos a manejar nosotros del Estado. Nosotros, el Ministerio de Interior y Transporte. Si uno ve el video hoy de Julio Benítez, no hace más que indignarse. Y saber que la empresa disponía de esa información y solamente aplicó un apercebimiento, para mí es una falta absolutamente grave y de falta de sentido común y de falta de responsabilidad en relación a la responsabilidad que tiene Benítez. Está claro, porque está trasladando a cientos de personas. Pensaron que adentro de mi domicilio estaba yo. No estábamos nosotros, estaban mis dos hijos. Uno tiene, la nena tiene 13 y el varón tiene 15. Y no saben lo que sufrieron. No se dan una idea. Lo que sufrieron y los asustados que están, están muy asustados. ¿Ese primer ataque? Sí, nosotros sí. Aparte no lo entendimos. Ella tiene palabras nuestras y en lo que nosotros vamos a recopilar para poder ayudar a la justicia, las garantías de todo lo que necesite para poder vivir tranquila, que es lo que nos pidió a nosotros recién y que podamos adornarle a la justicia todo lo que sea necesario como para avanzar en investigación. ¿Tienen que era un ataque directo a ustedes, a vos y a Milagro? Sí, porque los disparos fueron dirigidos hacia nuestras personas. Casualmente las balas pasaban por arriba de la cabeza nuestra. Tuvimos que intervenir rápidamente para evacuarnos y gracias al cordón humano que hicieron los compañeros y bueno, ellos son los que recibieron las balas que bueno, hoy tenemos dos heridos de bala. Todavía no lo puedo creer. Recién nos enteramos ayer y miramos el sorteo y salí ganadora y es un sueño que voy a cumplir para mi hijo tenerle mi techo propio. Yo en estos momentos vivo con mi mamá, así con su familia en la casa de ella y bueno, quisiera tener yo mi casa propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!